La peña flamenca sanroqueña celebró el Día de Andalucía el pasado 28 de febrero con un concierto flamenco en esta ocasión rindiendo homenaje al desaparecido Agustín Delgado, quien en vida se distinguió por su labor de difusión del flamenco y la copla. El acto comenzó con bailes de las alumnas de la Asociación Cultural de Flamenco Vanessa Orrán, que colaboró en el acto de manera altruista. Después, Antonio Pérez Girón dijo unas palabras con las que resumió la figura de Agustín. Además, Jesús y Marco Polo descubrieron un cuadro con una imagen del fallecido que permanecerá en la peña. Acto seguido, Marco agradeció este tipo de gestos a la peña y por último fue el concierto de un hermano de Agustín, el cantador Juan Delgado, acompañado a la guitarra por José de Pura. En esta actividad colaboró el Ayuntamiento de San Roque y la empresa Multimedia.